Mancon 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 Algo un poco reguleiro, eh Yo también Es para el edificio alto Mucha gente por aquí Acaba de aterrizar alguien Yo no ¿Me escucho? Empezamos ¡Empezamos! ¡Mas copetas! ¡Ven! ¡Ven! Empezamos la gente Con la coveta La coveta Vale, ¿cómo vas por ahí? Bien, raquelito ¿Y si pisi? Lo hemos pisi Juan, aquí ¿Quieres una empuñadura ligera? No Manta violencia ¿Cuál es? Tengo un poco de merdilud. ¿Por qué tiene que haber gente? ¿Por aquí? Sí, ¿no? No sé yo, ¿eh? Eso está abierto, por ejemplo. Vale. Cuidado con el almacén. Gente. ¿La izquierda? Es tuyo, ¿eh? Ah, por aquí el compañero. Sí, sí, sí. Le he visto. Me ha disparado aquí la última vez que le he visto, ¿eh? Igual es otro, ¿no? Este va a estar rateando fuerte, ¿eh? Este lo tengo arriba, creo. ¿Sí? Sí. ¿Voy contigo, si no? Bueno, me voy yo de aquí. Voy a tirar señuelos de mentira por la izquierda. Eso es mentira. ¿Malo todo es tuyo? Sí. Aquí no está. ¿Están la siguiente? Sí, sí, están la siguiente. Vámonos para atrás, si quieres. Eh, gente, mi marca. Por aquí lejos, amarillo. Voy a cortarles a esos, ¿vale? Los tíos. Tiene que apuntar, ¿sabes cuáles? Voy con una por dos. Corriendo, ¿eh? Le he dado uno al último. Vale. A ver si les puedo pegar desde aquí. Les voy a dar, ¿eh? Me he tumbado. Vale. Vale. El colega no lo veo. ¿Está en el muro seguro? Está en el muro seguro. No, está en el poblado. Llega al poblado. Está en el muro seguro. Cuidado, ¿eh? ¿Está por dentro, puede ser? ¿Pasamos de él? Habrá. Lo tenemos que pasar, ¿no? ¿Estoy como viéndome yo? Vale, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Está aquí, está aquí, está aquí. Sería ese, supongo. Sí. Una mirita, el tres, si estoy. Hay que pillar esto de aquí. Mira, el tres, dejo cosas, si quieres. No. No era ese compensador, ¿no? No, no. Oh, no. ¿Has visto el MMS del mono? No, ¿cuál? El de... El de... El país de los simios. No, no. Está el mono ahí diciendo... Oh, no. Lo ponen para mazo cosas. Eh, amarillo, amarillo. Vente para acá. No llevo ni humo, ni piña, ni nada de nada. Yo humo, llevo uno. Vale. Le veo, le veo, le veo. Buena. ¿Has tumbado? No. Joder, creo que lo has tumbado. Es el tío que se ha proneado. ¿Ha muerto? No lo sé. Igual le ha dado otra peña. Sí, sí, sí. No, está ahí vivo, está vivo, está vivo. No, no, es otro. Por aquí. Quiero una mini. Toma, la mía. Dámela. No, no, no. ¿Qué llevas tú? SLR. Me da igual, eh. Yo la SLR sé usar. ¡Eh, un tío aquí! Aquí al ladito, eh. Voy a mirar a girar que esto no esté por aquí arriba. ¿Qué? Mira, a ver si se lleva a mini. Silenciador y llevaba, creo. AKM, AKM. Joder. Menudo pro. Dame el SLR, si quieres. Uy, cómo me ha puesto. Aquí al lado, ¿no? Sí, no lo he visto. Está en la roca hasta aquí elevada. Me parece a mí que no me ha dado tiempo, guay. ¿Por? No, me voy a hacer una cosita antes. No te diré, me la 8. ¿Muerto, Oliver? Buena. ¿Qué tal, Jesúsette? Pues mira, de miércoles. Tocó a currar un poquito más de la cuenta. No tendrá nada allá. Cinde. ¿Quieres la mini o no? No, no. Yo, Oliver, al final me he comprado los cascos. ¿Cuál es? Los del puto caque, tío. ¿El cake? Pues lleva. ¿Qué? Los Artic, no sé qué. Espérate, te lo digo. Artic Monkeys. Deme, André. Gracias por el follow. Bienvenido. Hay que pillar esto, Oliver, tío. Aquí arriba. Aquí somos dioses, chaval. SteelSeries Artics Nova Pro. Bueno, ni idea, pero si van bien. Lo voy a probar, lo voy a probar. Si no, van para atrás. Como maile es mucho, van para atrás. Son 120 pavos más barato, por el Amazon Prime movida. Sí, bueno también. Un tío súper lejos en amarillo. Ponganse, nos disparamos. No, todavía no, Diebus. Estamos quietos. Amarillo. Amarillo. In the rock. Sale. Por favor, que alguien le dé a ese hombre. Que va, que va. Han disparado por aquí. Antes. Sí, les veo dos tíos aquí, mi marca. Mi colega arriba. El de aquí abajo, tío. Les veo. Aquí un por tres. La mira de los panzas, tío. Y el que tenía más abajo que venía corriendo, que no le hemos dado ni una, tío. No sé dónde está. Ahora pira ya, ¿no? Me estoy acercando a estos. Vale, voy. Ahí donde estás, estás bien, ¿eh? Bueno, más arriba. Igual aquí. Bueno, ya llegaron a hacer coche de bomba. Como te veo siempre en equipo. Lo probé el otro día en suelo y me salió mal, tío. Pero vamos, que tengo que pillarle el rollo. Es que no sé si hay que tirarse del coche. Voy a preguntarlo. Oye, para tirarte del coche y que el coche siga recto, ¿qué hay que darle? Mantenerlo a W y ya está, ¿no? Y salir. Y salir. Pero escucha, ¿hay que pararlo con la Z o no hace falta? No. Que yo sepa, ¿no? No. Ve al de antes, tío. Vale, he muerto. Capitán Rambo. Joder. Están aquí los de antes. ¿La naranja siguen? Sí, sí, sí. Capitán Rambo. ¿Puedo liber que se calienta? No hay buen tío. En rojo, sí. Y el colega tumbado. Otro robito. ¿Qué haces de ser el rollo mío? Ve al de arriba. Fumba uno. Ahí, justo. Doble crate, Solibeti. Doble crate, tío. Voy un poco a purete y de balas, ¿eh? ¿De cuál, eh? Del 5, eh. Tengo 180. Vale. Pero igual, luego me tienes que dejar late game. ¿Es gente por mi marca? ¿Aquí? Deja cerca mía. Van a pillar los doble. Tumbao el Gordon Summer otra vez. Tío, pero se te ha volado el casco. Tumbao arriba, eh. Aquí. Qué cabrón es, tío. Eso lo esterramos ahora, tío. Mira, me ha dado kill del Gordon Summer. Lo han cargado. Tienen que venir. Ese eres tú, ¿no? Sí, mando a mí. ¿Eso es que te han disparado así a ti? Sí, 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 sí. Vale. Está en la caseta abajo. Ahí dentro. Tienen que salir. ¿Te has tumbado? Sí. Vale, tienes el colega. Me ha dado kill. Eh, eh, eh. ¿De arriba? ¿De dónde antes? De aquí. Tío, qué asco de por tres, tío. Se pira. Sí, le pillo, le pillo. El colega está arriba también todavía. Cuidado, lo tienes ahí en la piedra. Tiene que estar por aquí. Sí. O sea, habrá movido de ahí. Cuidado. Te viene, te viene, te viene. La roca, la roca, la roca. Vale. ¿Balas? Necesito. Ya te digo. Igual este tiene. Sí, voy a pillar. Vale. No tenía muchas, pero algo, algo. Pero con esta acabo. ¿Y un tío? Nos quedan tres. Un tío naranja. Vale, luego los que he visto, esos. Al lado. Sí. Aquí. Tío, qué malo soy. Tiene que salir ese, eh. No te calientes. Es verdad. Se está busteando. Yo curvo a la izquierda, ¿vale? Tú mira a la derecha. Sí, sí. Sale ya. Está en la izquierda mirándome. Creo que me ha visto. Sí, me está apuntando. Tiene que venir. No me... Reventadísimo. ¿El de amarillo es eso? Sí, sí, pero reventado. Vale. Vale. Otro lejos tirado. El de amarillo te ha disparado, eh, con una SKS. Estamos bien. Vale, bien. Creo que nos quedan, nos quedan dos. ¿Has tumbado a uno, tú? Sí, directo. Quedan dos. Vivos. Allá abajo en amarillo quedaba uno. ¿Me voy a mover un poco yo? ¿En esta roca has reventado? Buena. Bien. Pinochito. Buena, Pinochito. Bueno, yo me he hecho ocho cino de daño. Yo me he hecho mi... Yo he hecho lo que tenía que hacer, perdona que te diga, Pinocho. He hecho mi trabajo. ¡Gracias por ver el video!